En menos de 30 días, renuncia a la ahora extitular Felipe Gamboa, director de planeación en San Lío Recolorado, a causa de que tuvo una mejor oferta laboral dentro de sus fines personales en el Ayuntamiento Mexicali y Baja California, comenta el alcalde de San Lío Recolorado, Santos González Yescas. Él se va a trabajar al gobierno municipal de Mexicali, no es esta remoción ni nada de eso. Él nos pidió eso porque así le conviene sus intereses y nosotros aceptamos con mucho gusto. Es nuestro amigo también Felipe Gamboa. Eso es todo. El caso del director de la Casa de la Cultura, él por problemas de salud nos pidieron al menos dos a tres semanas para irse a revisar. Declara que solamente fueron dos quienes renunciaron de la actual administración, en el que se encuentra el excomandante de Seguridad Pública, Luis Edgar Labra Zarate, por el ahora comisario interino, Luis Manuel Hugo Durón, de quien asegura, próximo viernes realizará la toma formal de protesta. Bueno, la protesta ya se la tomamos como jefe de Seguridad Pública en funciones, pero ya se va en cabildo a dar la anuencia para que sea el comisario de Seguridad Pública de Policía y Tránsito Municipal de San Luis Río, Colorado, el comandante Luis Manuel Hugo Durón. Él es un excelente policía, estoy seguro de que no nos equivocamos, la ciudadanía se ve que está contenta, me lo han externado tanto comerciantes, empresarios, como ciudadanos aquí de nuestro San Luis. En cuanto al director de Cultura, José Germán Alonso González, quien actualmente se encuentra indispuesto por cuestiones de salud, podría volver a ejercer su puesto siempre y cuando, dentro de los estudios médicos, aseguren que puede continuar laborando, por lo que el alcalde municipal, anexa que será bienvenido una vez que se recupere. Sí, sí puede volver, a no ser que por prescripción médica le digan que se retire o que se calme algunos meses, esa sería la única forma, si no, no hay ningún problema, ¿verdad? Él ha hecho un muy buen papel, incluso si ustedes van a la Casa de la Cultura, ven que hay mucha gente siempre, ¿no? Julio Espinoza, Meganoticias.